Están escuchando 101.3 La Calera FM en vivo, son las 3 de la tarde y a esta hora como ya es costumbre nos encontramos en el programa Vive Joven. Hoy viernes, viernes de juventud, de información, de grandes invitados y de una agenda cultural. Hola amigos, soy Sebastián Avellaneda, tengo 23 años, soy comunicador social y periodista. Una banda excelente María Paula con buena música, cargada de energía y queremos además que nos compartan también las redes sociales. ¿Dónde nos encuentran ustedes? Bueno, estamos en modo festival y esperamos que todos ustedes también se unan a este modo festival. Agradecemos a todos nuestros oyentes, a nuestras invitadas por acompañarnos el día de hoy. Quedamos pendientes. Hoy me encuentro en La Calera, un municipio ubicado al oriente del departamento de Cundinamarca. A tan solo 16 kilómetros de la capital de la República de Colombia. Debido a esto y a otros aspectos que les contaré más adelante, se ha convertido en uno de los lugares turísticos preferidos por los capitalinos. Son aproximadamente 486 kilómetros cuadrados enmarcados por la cordillera, en donde se rinde homenaje a la conservación de valles, montañas, colinas, lagos y yacimientos de agua. Un colorido ecológico que enamora a turistas nacionales y más a los extranjeros. El CIMED IPS, que es la entidad que atiende los pacientes de Café Salud acá en el municipio de La Calera, ha dicho que el cierre de la clínica se debe a que la alcaldía le solicitó el inmueble. Por su parte, la administración municipal ha dicho que esto es totalmente falso. Según la Secretaría de Salud de Cundinamarca, el cierre se debe a varias irregularidades en los servicios que evidenciaron las visitas técnicas. Pero, ¿cuál es la situación ahora de los pacientes o de los usuarios de Café Salud? Ellos deberán ser atendidos en el centro de salud. Información desde el municipio de La Calera, Sebastián Avellaneda. Buenas tardes.